¿Cuáles son las energías que vienen? Vamos a ver, decir, ya veo que tipo de energía es como la que está mirando el mago, perfecto, muy bien, vamos a sacar ahora cartas, ya estas cartas ya las mezclé, pero vamos a dar una mezcladita más, para la opción uno, vamos a sacar tres cartas, en este caso eran arcanos mayores y acá eran los arcanos menores, te salió el mago, el mago y el paje de tierra, y te salió esta carta, que es como, sería como el evidente, Ah, la llave, me está empezando a llegar la información, dame un minutito, opción uno, opción uno de septiembre de 2023, vamos a sacar tres cartas, y vamos a estar mirando al fondo en un ratito, pero no quiero que me siga dando información por adelantado, porque si no, después no la puedo conjugar toda, opción uno, tres cartas, y el fondo del mazo, para el opción uno, septiembre de 2023, tres cartas, y vamos a estar mirando al fondo del mazo, perfecto, vamos a ver que hay por acá, y vamos a ver que hay por acá, el tres de copas, y el tres de copas, Muy bien, ya tenemos las cartas, vamos a empezar con la lectura. Acá, ahí me habían dicho los guías, saca tres y saca tres, y todo esto es una secuencia que me muestra cómo fuiste avanzando, o fíjate, vamos a empezar por acá, porque esta energía es como toda la que es septiembre, y esto es como el pasado, el presente hacia el futuro, y acá están como las energías en las que estás actualmente. A ver si te sentís identificado con esto. Por eso, vos venías de una tristeza bastante grande, como algún tipo, como sentirte como muy apegado a una persona y también a un dolor, como sentirte... Sí, es que a ver, en el pasado tenés el diablo, el cinco de copas y el tres de espadas. Si se ve a esta persona, no sé, que se la pasa comiendo, que está encerrada en su casa triste, pasándola mal. Siento que pudo haber sido posiblemente por un amor o algo que no salió como esperabas, o que se terminó, o que nunca pudo empezar. La cuestión es que vos, después de esto, aparece la muerte, los enamorados y el tres de copas. Es como que dice, esta persona cerró esta etapa con la muerte y estás o ya conociendo o dirigiéndote a tener un encuentro, a tener como una conexión. Y si no habla en el caso de amor, está hablando de conexiones, wow, se cayó un pedazo de vela, de conexiones de tipo amistades, álmicos. Si me señalan con la carta de feliz feliz, es como que me están hablando de como la llave de acceso al tres de copas, me lo toman como alegría. Alegría en conjunto, alegría con alguien, salidas, sentirte como súper feliz conociendo personas, o divirtiéndote, o encontrando actividades en las que te sientas bien. Bien, y quedando en las bases, vos fíjate cómo queda el loco, ah, mira, y el seis de espadas. Y acá con el emperador, es como si te retiraras, vos fíjate, está el emperador, que vendría a ser como este desamor. El seis de espadas, que se aleja, y el loco como un nuevo comienzo, que es como un pequeño resumen de lo que yo te dije acá, porque es el mismo tarot, ¿sí? Y acá queda la reina de oros, que es como alguien que ya está pensando para sí mismo, ¿entendés? Y que tiene, digamos, algo entre manos, algo, ¿cómo se diría?, valioso entre manos. Y esta carta de Sirs, que es el vidente, yo siento que me habla de vos, me da como mucha información de vos. En esta opción está, la están mirando personas que están destinados a despertar dones psíquicos. Puede ser tanto cultivarlos actualmente, puedes, muy posiblemente, vos ya estás ejerciendo funciones, porque con el tipo de cartas que te salen, da la impresión de que estás como en un inicio súper fuerte para septiembre. Y veo así como una especie de hoguera. De hecho, me muestran la portada, que es como que pasaste por una liberación y estás manifestando algún tipo de... Acá estás teniendo un inicio, pero vos lo estás aterrizando esto, vos no estás... Además, vos ya no vivís de imaginaciones. Eso lo dejaste atrás, el estar, no sé, sentada en el sillón, acostada, imaginándote, viviendo de crear emociones a partir de recuerdos o de imaginaciones. Vos te dejaste de alimentarte, dejaste de nutrir de la imaginación y de los recuerdos. Vos te costó muchísimo, pero le pusiste fin. Y yo veo como vos estás aterrizando algo asociado con dones psíquicos. O si no estás relacionado con eso, lo que pasa es que también me hablan de la corona, que es como recepción de mensajes, ¿viste? Esta carta es como que sale cuando está hablando de un vidente. O sea, si no, no sale. Lo cual habla que es muy auspicioso para vos. Y si no estaría hablando de alguien que no es vidente, que me sorprendería. Está hablando de un futuro que vos... Que ya viste o que ya intuiste. O sea, vos podés ser un vidente que trae ayuda a otros, que ejerce así, 10. O podés ser... O podés ser alguien que, no sé, no quiere ejercerlo, pero que recibe información entre dormido, en sueños, despierto... Ya sabés cómo funciona un vidente. Vamos a sacarte algunas cartas más porque me usaron el tarot para explicar. Yo quiero que me den información de septiembre, chicas. No me terminaron de dar información de septiembre. O sea, hablan de mucho júbilo, con feliz, feliz. O sea, te salen unas cartas espectaculares. Algo aterrizado. Y con el mago es una manifestación. Es muy bueno para lo que es generación de proyectos. Y con la reina de oros me está hablando de un buen indicio económico. Pero háblenme de septiembre. Ahora que ya entendimos de dónde viene, por favor. Háblenme de septiembre de 2023. La suma sacerdotisa es como muy similar a esto, como yo lo siento. El caballero de pentáculos. Vamos a sacar dos más. El siete de pentáculos. Y la última, el emperador. Vos estás en emprendimientos. Vos estás en emprendimientos asociados a tus dones psíquicos. O sea, no le vamos a dar más vueltas. El cinco de bastos. Estás... Sentís un poco de incomodidad interna con respecto de hacerlo. Estás ajustado de tiempos. Te pusiste una fecha límite. Estás iniciando algo que no habías iniciado y te sentís un poco incómodo. Estás iniciando... Por eso es una persona que ya está ejerciendo, no sé, lo que sea, registros akáshicos, lecturas de tarot, sanaciones, no sé, el mundo, el mundo místico esotérico. O tenés un tema... Ah, ya sé lo que está pasando. Por ahí puede ser como que necesitas iniciar más cosas para generar más ingresos. O tenés algún tipo de proyecto para... Tenés ganas de mudarte. Tenés ganas de crecer en algún ámbito. Y acá te muestran que está súper positiva la energía para el mes de septiembre, para eso. Y te muestran cómo empezás a recoger los frutos. ¿Lo ves? Acá estaba la siembra. Vos estuviste como... Antiguamente siendo muy meticuloso, muy riguroso. Siento que sos una persona bastante exigente con vos misma para todo el tema... Para todo este tema. Y cerrás con el emperador. Está hablando de alguien que empieza a sentirse... Ay, sí, ya estoy sintiendo la energía que es. Viste cuando empezás a sentir que lo que te gusta hacer y lo que te propusiste... Te empieza a dar plata y decís... Pará, yo puedo vivir de esto. Yo puedo vivir de esto. Yo pude dejar ese trabajo mugriento en el que estaba antes y puedo vivir de esto. ¿Me entiendes? O lo dejaste o lo vas a estar dejando. Para los casos en los que no sea. Pero se te habla mucho de... Por favor, invertí en esto porque vas a recibir mucho dinero. Te va a ir muy bien. Y te habla mucho de hacerte cronogramas. Es decir, bueno, para el 15 de septiembre quiero que ya estar haciendo... Ponele que estarías haciendo lo que hago yo. Bueno, quiero estar grabando tres lecturas semanales. Y bueno, ya arreglé para la mañana hacer esta cosa y a la tarde... O sea, hacer rendir. Estamos en mes Virgo. Hacer rendir el tiempo. Hacer rendir tus dones. Sacarles el provecho. El provecho dinero. Bueno, hermoso. Me encantó tu lectura. Espero haber sido clara. Si querés pasar por otras opciones, quizás tenés más mensajes. Un abrazo. Para la opción 1 y para la opción 2 que no les dije, estoy haciendo un descuento en las lecturas de tarot privadas. Y tienen los precios en la cajita de descripción. Cualquier cosa me mandan un mail. Les mando un abrazo enorme y espero que estén disfrutando de la lectura. Hola, bienvenidos a opción 2. Vamos a ver qué energías están presentes para tu mes de septiembre. Yo saqué algunas cartas y después vamos a sacar cartas de estos dos tarot para sumar más información. Vamos a ver. Ah, bien. Me encanta porque sale con la dulce de las espadas como diciendo, córtale, córtale la soga. Descuélgalo ya. Que tenés algo que hacer. Y esto es como unas de copas. Bueno, sos una divina. O un divino. Y de corn. Esta es la carta de la abundancia. Sos un sol. Muy bien. Y vamos a sacar unas cartas del tarot del libro de las sombras, volumen 2. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo siento que la energía de estos días anteriores se fue el nubarrón y hay una potencia. Si lo estás viendo cuando lo cargué, Marte, Trígono, Plutón en Tierra. Ahora estamos progresando con una voluntad. Bueno. Septiembre de 2023. A ver. Excelente. Debajo queda el nueve de copas. Tienes siete de oros, caballero de oros y haz de oros. O sea, es todo para crecer y para manifestar acá. Por eso la espada te descolgaba. Impresionante. Vamos a dejar esta carta acá. Mirá, de abajo tenés el mago. Es cumplimiento de sueños. Estas dos cartas así. Es cumplimiento de sueños. Vamos a hacer así para no seguir sacando porque todavía tuve que sacar del otro mazo. Vamos a ver. Las vamos a empezar a juntar un poquito. Y ahora iniciamos con la lectura. Quería sacar cartas en vivo como para que no piensen. No sé qué ando. Es que me ando carteando. Me ando carteando. Me cantó. Bueno. Este es el tarot celta universal o tarot universal celta. Los órdenes. Que lo debo. Septiembre de 2023. Septiembre de 2023. Para el grupo dos. Guías. Estados. Bueno. A ver. Destrepe. Uf. ¿Cómo estás, eh? Me dicen se salió del piloto automático. Sí, ya veo. Guau. Esta carta es tan potente. Ah, te descolgaste de los patrones ancestrales. Porque estaba mirando, viste, que se nota esta carta. Se nota muchísimo que es como, bueno, acá están las tres generaciones, viste. Pero, es como, y me mandaron la vista al colgado. Y, claro, ahora lo están apoyando porque cortó con todos los lastres. Cortó con todos los lastres. El diez de copas. Potente. El siete de bastos. Una más. La emperatriz. Perfecto. Y vamos a ver el fondo. El rey de espadas. Estábamos hablando de ponerse firmes y cortar con todo lo que no va. Ah, qué potente. Qué potente que estás. Sí, cortar con la pereza. Excelente. Bueno, vamos a apoyar esto acá. Y vamos a iniciar con la lectura. Ay, hay tantas cartas. Bueno, vamos a empezar. Todas estas cartas, es como si te salieran unas de espadas y unas de copas. Pero este haz de espadas es como lo o la filosa que estás para cortar con las cosas. Eso ya te lo dije. Es como que se termina un tema de procrastinar y de no contar con la abundancia que te mereces. Me muestran el teclado. Pueden haber algunas personas que estén bastante conectadas con el tema de la música o algún tipo de arte. Como muy fuerte. Algo que te quedó pendiente en lo que no habías confiado. Y ahora que venimos de toda la época de Leo que estuvimos conectando con nuestros talentos y con el gozo, el juego. Si vos tenías, me muestran esta carta. Me van a empezar a guiar de forma intuitiva, te aviso. Me muestran esta carta y me hablan de que era como si vos escucharas como muchos pensamientos barra voces que no te dejaban tranquilo, que no te dejaban pensar que vos podías recibir, cosechar, ser abundante. Por eso salía esta emperatriz acá también. Vos miras como te jalaban. Y esto se termina. Se termina. Se termina porque esta época, o sea, si por ahí escuchas astrólogos o te gusta el tema, la energía está súper potente. La energía hay un gran trígono de tierra con doble cometa impresionante para manifestar justo lo que estoy diciendo. Pongo la manito en el mago. Acá hay el cumplimiento de sueños y me dicen como algo que se te debe, pero no que alguien te lo deba, sino que es como si te lo debieras a vos mismo en el sentido de que vos viniste a ser muy próspero, viniste a manifestar una vida muy gozosa, pero previamente tuviste que entraste como en una familia muy kármica en donde había mucho que cortar. No sos la única o el único. Y mirá como tengo, ah, tenés unas de oros acá. O sea, tenés el siete de oros, el caballero de oros, y dice el premio, los frutos al esfuerzo. Pero este esfuerzo, yo lo siento no tanto de proyectos, aunque puede ser, sino que lo siento como un trabajo interno muy fuerte que hiciste. De cortar, de limpiar, de purgar. Y me muestran la llave entrando en la cerradura. Todo eso que saneaste interno es una llave, una llave maestra. Por ahí recibís imágenes de llaves, o lo soñaste, o por ahí vas por la calle y pasa alguien con un llavero haciendo ruido, viste. La cuestión es que a vos este haz de oros es tu llave de acceso. Y al lado del nueve de copas está hablando de una satisfacción profunda, propia, que se convierte en de pareja. Es que encima hablábamos de la purificación de lo que es lo ancestral y el corte de las dificultades por las que pasaron tus ancestros, incluso vos, en tus vidas anteriores, paralelas. Y cómo está este final, este final, para este... Acá hay... Vos sos una persona que... Wow, me juntan estas dos cartas, y es verdad. Porque el tres de copas, junto a la emperatriz, este tres de copas tiene como la energía de las de copas, y con el tres tiene la energía de la emperatriz de... Si veo el ocho, es como que hablan de que vos tenés un poder. Yo te siento como que sos un veintidós que venía viviendo como cuatro. Te lo explico. Un veintidós es un manifestador, es un constructor, es alguien que crea su realidad y la crea a grosso modo. La crea, es una persona que puede generar una empresa, puede tener empleados, o puede ser, no sé, una empresa mundial, en donde... Puede ser alguien muy próspero, ¿me entendés? Es un... puede ser un líder constructor. Y estabas viviendo como en un cuatro desalineado, como apretado, como carente, como... Con miedo... Y... Siento que... Que todo eso en septiembre se está esfumando, me muestran como... ¿Viste el plumero? Como que se barre con todo eso. Y eso se reitera mucho con esta carta. Esta es la carta de la abundancia para mí. Porque es el maíz, ¿entendés? Y la ayuda que estás recibiendo. Y me muestran el canasto. ¡Wow! Es como si estuvieses poniendo precios, ¿ves? Posiblemente estés generando listas ya de precios, de... Con las herramientas que estuviste cultivando en este tiempo. Y... Y acá está el saquito del oro. Es un mes súper próspero. Es un mes... Es un mes muy próspero. No me dicen tanto a qué te dedicas. Pero puede ser tanto algo artístico como algo para monetizar. Y también mucha sensación de bienestar interior. Y la posibilidad de estar generando vínculos con este 10 de copas. Vínculos... Puede ser de pareja. Puedes estar conociendo a alguien. Puede ser de que... De que por ahí... Te estés abriendo más... A compartir cosas en redes. Te lo digo porque a mí también me pasó. Y yo conecto mucho con la energía colectiva. Porque tengo mucha energía de... De cazadosos y de piscis. Entonces es como que lo que me pasa a mí... Son energías globales. Y hay como una apertura a mostrarse que permite conectar con otras personas. Pero es a través de esta sensación de sentirte... Me dicen inigualable. Creo que... Y el 444. Claro. Acá está la estabilización. Por eso me decían el 22. Y una construcción. Unas bases. Y una edificación a lo alto. Pero con una buena base. Algo que... Algo que perdura en los años. Vos estás... Cultivando. Y seguís regando. Y seguís... No es algo que hay... Bueno... Recibió un premio. Y se terminó. No. Vos estás para construir algo que te dé prosperidad de acá prolongadamente. Me hablan de ese tipo de energía. Ah. Puede ser que también te desarrolles bien con el tema de la voz. Las letras. Algún tipo de comunicación. O que tengas algo importante que decir. Y que eso te va a dar muy buenos resultados. Y también me hablan de que sos bastante cautivante. Me muestran la manzana. Y me muestran a la emperatriz. Como que te estás así como... Como volviendo muy diosa. Y me muestran las campanas como... Llamando mucho la atención. Es como si estuvieses... Viste con... No sé si les dicen feromonas. Como si tuvieses un cartuchito y de repente... Hubieses hecho... Viste como hacen los honguitos. Y largan toda la... Qué descriptiva. Y largan toda como la... Ay, no me sale. Como la niebla de feromonas que atrae... En el caso de que seas... Bueno, lo que te gusta. Atrae lo que te gusta. Yo lo veo como llamando a la energía masculina. Sin que vos siquiera lo notes. ¿Me entendés? Por eso te hablo de las feromonas. Como estar en una energía que te hace como irresistible. Como que... No sé, vas por la calle re común vestida. Pero como estás tan potente. Estás conectando... Ah, estás conectando con la energía más de Plutón. Desde el poder. Por la limpieza que hiciste. Entonces es como que por ahí no sé, vas por la calle y sentís que te miren o decís... Estoy igual que siempre. No, no estás igual que siempre. No estás igual que siempre porque ya no te sentís insegura o inseguro. Estás como muy atrayente. Estás como muy atrayente. Y todo eso está trayendo fruto. Estás como conectando con el fuego, con la pasión, con el poder. Me dicen como manifestando las intenciones. O sea, toma otra acción en tus intenciones. Entonces, bueno, espero hayas resonado con la lectura. Te mando un abrazo enorme. Si querés mirar alguna otra opción, podés. Hola, bienvenida a opción número 3. Acá tenemos unas cartas que saqué previamente. Y vamos a estar sacando de estos dos tarot. También para complementar la información. Vamos a ver. La Emperatriz. Fuerte de arrancas. El 10 de bastos. La quema de contratos. Hay cartas que son tan obvias. Todo lo que reluce. Y una mina de oro. Wow. Estás para avanzar. Y The Course. Que esto me suena a esto. Lo necesario. Muy bien. Y vamos a sacar. Cartas. Para el grupo 3. Septiembre de 2023. Septiembre de 2023. Para el grupo número 3. Septiembre de 2023. Para el grupo número 3. Septiembre de 2023. Tres. Sí. Perfecto. Estoy. Revisando unos descuentos. En las lecturas privadas. En la cajita de descripción. Tienes todos los precios. Tienes todos los precios. Te digo por si. Quieres aprovecharlo. Bueno. Vamos a dar una mezcladita más. Ahora sí. Opción número 3. Septiembre de 2023. Vamos a ver. Que tenemos. El 9 de copas. Abajo de la Emperatriz. La reina de espadas. No puede ser que estés enseñando algo. El 7 de espadas. Y el archivo. ¿Estás canalizando algo? Voy a sacar alguna más. El juicio. ¿Vos realizás rituales de manifestación? ¿O realizaste algún ritual? ¿Un encendido de alguna vela? ¿Algo que pediste en alguna fecha que sabías que era portal? ¿O que sabías que era importante? ¿Y el caballero de bastos? Esto se pone en movimiento. En 4 de copas. Tenés que estar abierto a las oportunidades porque vienen. O sea, acá te muestran como que no te asustes. Que no te asustes con esta oportunidad que te viene. Claro, si las cosas estaban como calmaditas. Se van a empezar a mover. Y con esta energía me hablan como que... Como ciertos contratos o patrones están asociados como el miedo a ser capaz. Por ahí, no sé. Se me viene mucho como una energía como tener como estar escribiendo. Estar escribiendo. Tener que enseñar algo. Para algunos será, no será para todos. Y como un miedo a no estar a la altura o algo así. Se me vino así. A ver. Y vamos a sacar... Ay, para esto ya saqué. ¿Hay cuál era la carta de...? Mirá, otra vez escribiendo, me jodés. Perdón. Te muestran escribiendo. Y encima que te dictan acá las sílfides. Las sílfides. Tener por ahí algún trino de aire. Algo bien con mercurio. Algún ascendente en Géminis. Hay algo acá. Y te dice que esto, esto que vos escribís, esto que vos compartís, va a florecer. Va a llenar la copa. Y te va a permitir mudarte. Conocer a alguien con quien te vas a mudar. Te va a traer mucha prosperidad ese proyecto que estás iniciando, que ya iniciaste. Es un sueño que venís pidiendo hace mucho tiempo. Por ahí de ahí estaba esa parte como ritualística que había observado. Vamos a apoyar. Mirá, otra vez los libros. Es impresionante. Y acá está manifestando. Bueno. Si vos no tenés nada que ver con esa energía. Vos decís, ¿qué? Escribir, yo, ¿qué? Quédate igual. Y vamos a sacar. Pero es súper lindo cuando entras a una lectura. Y sos alguien, no sé, que está escribiendo. Y de repente te dicen eso. Es como que la flipas. Así que siempre pido cuando esos mensajes llegan. Y me hablan mucho de la emperatriz. Como ocupar un rol importante. Como la copa llena. Y otras me hablan del deseo. Con la toclada de Belita de cumpleaños. Me dicen abril. Para ahí viene. Y encima me muestran el 9 de septiembre. Que es lo que estamos viendo. La carroza. La carroza de fuego. Yo, mami, yo voy recibiendo la información. Y va saliendo así, ¿eh? Hay una pasión súper fuerte. Y también me hablan de como que quemaste. Purificaste. Como a lo que no te estaba dejando avanzar. Sí, con esta carta. Y con el cochero. Ah, vos decís tú también. Puede ser que hayas hecho para algunas personas una lista de manifestación. De, no sé, de cómo querés que sea alguien. Encima me hacen abrir las cartas. Eso uno a veces se siente que es como, no sé, una especie de títere del cielo. A ver, la templanza y el rey de oros. Justo que estábamos hablando de eso. O sea, yo ya lo estaba sintiendo como la energía. Es como que te sentí escribiendo. Quiero que sea así. Quiero que no sé qué. Quiero que me trate así. Quiero que, no sé, vivir en tal lugar. Quiero que la persona con la que quiero estar sea de tal y tal manera. Y esto viene por la purificación. Porque me muestran el agua y esta vestimenta blanca. Y el fuego sobre la mano derecha, que es la energía masculina, que es la energía de emprender. Me vuelven a hacer abrir mirada al sol. Recuerdo una persona que me había dicho que había soñado conmigo y con unos venados en un bosque. Que si llegas a estar, es para vos la lectura. Te mando un beso. Impresionante. Bueno. Vamos a sacar unas cartas de septiembre de 2023. Vamos a ver de qué más quieren hablar. El 9 de Pentáculos. O sea, vos sos una zarpada de la manifestación. Este mes es súper abundante. Pero encima, mira cómo te muestran. No sé si se ve por el reflejo o no. Encima, estas cartas están de estreno. Y me sorprende mucho cuando las veo. Mira cómo sostiene. ¿Qué es? Como una gema entre las manos. O sea, habla mucho de manifestador. Y me lo muestran. Mira, 9 de copas. 9 de oros. Es como la manifestación. Y a mí acá está la reina de espadas otra vez. La energía de la mujer. Y la reina de Pentáculos. Es como que tus ideas se concretan. Tus ideas dan fruto. Vamos a sacar una. Dos de copas. El retorno del rey. Mira, coronando. Coronando. Coronando el amor verdadero. Es muy fuerte la energía esta. Septiembre. Wow. Yo no solía hacer lecturas de mes. Pero me estoy sorprendiendo de las energías que están saliendo. Cuatro de espadas. Y el mago. Sí, me muestran. De este cuatro de espadas. Que es como una pausa. Me mostraron el dos de espadas. Que es como que se termina el bloqueo. Eso dice. Se termina el bloqueo. Y ajustate el cinturón. Porque avanza. Y puede que te dé un poco de miedo. Cuando se empiece a venir como. No te boicotees. No te boicotees cuando sientas que. No sé. Que empezás a recibir más pagos. Si tienes algún emprendimiento. Si empezás a recibir que. No sé. Que te miran más. O que te escriben. O que te vienen a encarar. Que también puede ser. Que estés llamando mucho la atención. Y por ahí. Eras una persona. No sé. Un poco más tranquilita. Y. Esto se mueve mi amor. Vamos a sacar algunas más. Mirá. 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 Doble tesoro. Sos una zarpada. Sos un zarpado. Es como la manifestación de todo. Vos hiciste una listita. Y esto arranca. No voy a sacar más. Mirá. Quedó el sol abajo. Qué fuerte. Qué fuerte. O sea. Yo. Las energías. Las siento. Y mirá. Cómo me muestran. O sea. Vos. Vos te querés mudar. Vos te querés mudar sola. Te querés mudar en pareja. Te querés mudar de país. Te querés mudar de ciudad. Este mes de septiembre. Es muy próspero. O bien para buscar. O bien para oportunidades. O bien para amarrocar. O sea. Juntar. A través de oportunidades. Juntar una buena cantidad de plata. Que te va a permitir. Cumplir este sueño. Dentro de tantos otros. Porque. O sea. Aparece pareja. Aparece dinero. Aparece emprendimiento. Aparece como. Como una urgencia. De. De manifestación. Con este. Caballero de bastos. Y es como que la vida. Te va a pedir. Que entres. Que entres a galope. Porque hay mucha energía. De fuego. De caballo. De. De como. Como que la vida. De repente. No sé. Te empiezan a llegar. Actividades. Solicitudes. Y vos no sé. Recién arrancaste con algo. Y no te sentís tan listo. Es como que te empiezan a llegar. Es como que yo te diga. No sé. Empezaste. Vamos a dar un ejemplo. Empezaste a hacer Reiki. Y no sé. En septiembre. Es como que. No sé. Te volviste popular. Y de repente. No sé. Tenés. Tres. Cuatro sesiones por día. Y vos decís. Uy. ¿Cómo voy a hacer esto? Si yo. Soy nuevo. O sea. Necesito. Por ahí decir. Uy. Necesitaría empezar. Con uno por día. Para yo. Irme aclimatando. No es como que te dicen. Mira. Vos te vas a aclimatar. Haciendo mi amor. Esa es como. Como la información. Y también. Mirá. Desde lo alto. Me hablan de que tenés que. Que proyectarte muy alto. Que no sueñes cosas pequeñitas. Porque te salen cartas. De mucha altura. A ver si me entendés. No te proyectes. En un monoambiente. En un barrio. Que te. Que sientas que podés llegar. Porque. En realidad. Se te va a estar elevando. Y vos. Entrás en una energía. De manifestación. Muy fuerte. Con lo cual. No podés pensar. En chiquito. Y no deberías. De pensar en chiquito. Porque se te quiere bien. ¿Me entendés? Yo siento que acá hay mucha energía. Y mismo yo. La estoy empezando a percibir. Que es como que los guías dicen. Basta de pensar. Con que lo ideal es ser humilde. Y tener poquito. Y no desear nada. Es como que los guías dicen. Loco. Conectá con. Conectá con. ¿Cómo se dice? Con la ambición. La ambición no es mala. Es como que me dicen. ¿Qué hubiese sido de Favaloro? Se hubiese soñado. Con tener un puestito de revistas. ¿Me entendés? El tipo soñó. Con. Con salvar. A. A millones de personas. Con los temas del corazón. Es un doctor argentino. Lo que voy. Es que. Las personas que hicieron. Que hicieron algo. Grandioso. Tuvieron que ser muy ambiciosas. ¿Me entendés? Tuvieron que querer. Si vas a. Si vas a. No sé. Si vas a hacer reiki. Si vas a hacer tarot. Si vas a vender un producto. Pensá. Si vas a hacer un producto alimenticio. Pensá en alimentar al mundo. Si. Si vas a hacer una lectura. Si vas a hacer lecturas de tarot. Pensá. En. 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 Dar cursos alrededor del mundo. ¿Entendés? Lo que te quiero decir. Es como que me hablan de. Ambicioná alto. Porque sos una gran persona. Tenés mucha luz. Y. Si vos creces. Crecen los demás. Porque vos venís a. Vos. Inspirás. Y lo que traes. Es como que nutre. Alimenta. ¿Entendés? Lo que te digo. Más allá. No te hablo de que es un alimento. Pero digo. Nutrís con lo que haces. No es que si vos creces. Y haces algo groso. Vas a ser un parásito. No. Al contrario. Vas a traer luz acá. Y. Posiblemente. Volviendo. A la parte en la que hay algunas personas que escriben. Lo que vos traes. No lo condenes. Ni lo menosprecies. Ni lo veas pequeñito. Porque lo que vos traes. Se va a expandir por el mundo. Lo que vos escribís. Lo que a vos te están dictando. Las ideas que tenés. Lo que vos querés enseñar. Los cursos que vas a dar. Las personas que. Que sanás. O que ayudás. A través de círculos. No sé. Círculos de mujeres. Ese tipo de cosas. No lo veas todo el tiempo. Como algo pequeñito. Proyectatelo. Como. Voy a viajar por el mundo. Dando talleres. Y voy a generar una escuela. De no sé qué. O sea. Amplia. 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 Es como si te alejaras. Y empezaras a ver. En vez de. En vez de una casita. Una ciudad. Bueno. Esta es la información. Que te querían transmitir. Espero que te haya gustado. Recordá que estoy haciendo lecturas. Y que tenés los precios. En la cajita de descripción. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.